El mundo entero está en estado de shock por algo que es invisible y cuyas consecuencias, sin embargo, están siendo muy visibles. Nos han dejado nuestra vida absolutamente en stand-by. La basura que producimos en Occidente se quema en la India, pero no solo eso, también expulsamos de nuestras ciudades a aquellas personas que nos resulta más incómodo tener en nuestro día a día. Personas con problemas de salud mental, personas mayores muchas veces... Acabamos externalizando todo aquello que no nos gusta. Por eso es importante hacer visible lo invisible. Porque, además, muchas veces, en esa externalización nos olvidamos que vivimos como vivimos gracias a que extraemos materias primas por conocimiento o otro tipo de cuestiones de fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, es una doble hipopresía, se podría decir, una doble injusticia. Nos alimentamos y vivimos gracias a cosas que extraemos fuera de nuestras casas y luego, sin embargo, expulsamos, porque no nos gusta, expulsamos aquello que nos es incómoda la pandemia. Yo creo que de esta pandemia tenemos muchas cosas que aprender, algunas que todavía ni sabemos que tenemos que aprenderlas, aunque esto va a ser una tarea de largo plazo, pero hay cosas que ya tenemos que hacer. Lo primero es que somos absolutamente ecodependientes, como la calidad de los ecosistemas, como la salud de la biodiversidad, es un factor absolutamente fundamental para nuestra salud. En segundo lugar, que somos clarísimamente interdependientes. Estamos hablando de algo que amanece en la alta punta del mundo y que en cuestión de semanas pone en estado de shock al conjunto del tema. Y otra cuestión fundamental, somos mucho más ignorantes de lo que pensábamos. En un momento en el que decíamos que vivíamos en la sociedad del conocimiento, donde todos lo sabíamos, la ciencia, la técnica, la tecnología, todo lo sabe, todo lo puede y lo que no puede hoy a lo que va mañana. En un momento como ese nos vemos absolutamente contra las cuerdas por un virus, por un ser que es inapreciable, que no sabemos ver, que no podemos ver y que sin embargo tiene esta capacidad. En este panorama, la Agenda 2030 hoy debería ser el marco y la hoja de ruta en la que abordar estos proyectos. De alguna forma todos sentimos que los pilares, que los cimientos sobre los que se construyen en nuestra sociedad, se están maleando por muchos aspectos. Y eso hace necesario que estemos replanteando un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo en el que va a estar nuestras relaciones de vida en común. Probablemente tendremos que ver cómo los actores tradicionales se tienen que replantear su papel. Estamos viendo ahora, por ejemplo, que lo caro que resulta no invertir lo suficiente en los sistemas públicos de educación, etc. Por lo tanto no podemos seguir teniendo al Estado como algo de alguna forma accesorio a lo que acudir cuando no hay otra cosa. El papel de las empresas, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo hablando de la responsabilidad social de las empresas, pero ahora ya empezamos a hablar del papel político de la empresa. Es decir, la empresa tiene un rol político a la hora de configurar un modelo de sociedad sin un otro. No solamente en las cuestiones que atañen de puertas adentro en la compañía, sino también en lo que repercute en el conjunto de la comunidad. Por lo tanto tenemos que dirigir a las empresas un rol político responsable. Y también para la sociedad civil. En estos momentos la sociedad civil no podemos limitarnos a actuar como las buenas conciencias o el pepito brillo de lo que nos funciona. Y luego tenemos la necesidad de empezar ya a crear espacios híbridos, espacios mixtos, donde poder poner en común los saberes y poner en común las diferentes perspectivas para poder empujar. Pero creo que hay que incorporar tres elementos nuevos o tres actores, en definitiva nuevos, a ese contrato social. Primero, decimos que somos profundamente ecodependientes. Vale, pues eso supone incorporar el futuro al pacto y al contrato social. Incorporar la visión del futuro. Hay que ver cómo se hace. Pero la idea del futuro tiene que estar presente. No podemos acordar solamente entre los y las que estamos aquí ahora, sino que tenemos que hacerlo teniendo en cuenta ya esta idea del futuro. Por lo tanto, incorporemos el futuro. Decimos que somos absolutamente interdependientes. Vale, pues incorporemos la visión global. No tendría sentido hablar de un contrato social de España, de Zaragoza, de Aragón, ni de Occidente, ni de Europa. Tenemos que estar hablando de un contrato social global. Porque los desafíos que tenemos encima de la mesa son globales. Y en tercer lugar, decimos que somos profundamente ignorantes. Bueno, pues incorporemos también en el mundo del conocimiento, del talento, de todo lo que tiene que ver la innovación para generar nuevas alternativas a ese nuevo contrato social como una cosa fundamental. Yo creo que con estos puntos podemos ir abordando, en ese marco de la Agenda 2030, muchos de los desafíos que tenemos pendientes y que hoy, en concreto, respecto a algo tan cotidiano como puede ser un teléfono móvil, algo que todos y todas llevamos todos los días en nuestras manos, podemos ver ejemplos de cómo todo esto va a influir en nuestras vidas. Gracias por ver el video.